Luego de catalogar de insuficiente la seguridad personal de Hipólito, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, solicitó a los gobiernos estatal y federal otorgar a su candidato escoltas capacitados para evitar un incidente que ponga en riesgo su vida. Federal ni por parte del gobierno estatal para poderse la brindar, él sigue con sus mismos elementos de la fuerza rural y pues me parece que es preocupante porque ya el proceso electoral ya arrancó, él está haciendo campaña a pie, está haciendo recorridos cara a cara, mano a mano con los ciudadanos de su distrito y esperamos que no se pueda generar un clima de incertidumbre ni mucho menos un incidente de violencia. En entrevista Moncada Sánchez dijo que se debe blindar la región de Tierra Caliente durante el proceso electoral para evitar desestabilidad. Yo seguiré insistiendo como lo hice hoy en que se blinde la zona de la región de Buenavista Patzingán y este distrito que a él le corresponde que es el distrito 12 para que no exista ningún tipo de incidente de violencia. Cuestionado al respecto, el secretario de gobierno Jaime Esparza Cortina dijo que el estado ya le otorgó a Hipólito la seguridad necesaria para su campaña y que si requiere de un mayor número lo solicita su partido a las instancias correspondientes. El gobierno del estado siempre le ha dado esa protección y si ahora como diputado federal la necesita, pues tendrá que solicitarlo a través de su propio partido a gobernación federal porque es candidato a diputado federal. Este lunes, dirigentes de los 10 partidos políticos que operan en Michoacán, autoridades estatales y federales se reunieron para determinar estrategias de seguridad en la entidad durante el proceso electoral. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.